Te vengo a decir adiós Porque tú no me comprendes Me voy a alejar de ti Para ver si así me entiendes Me duele en el corazón Yo no me explico este llanto Si queriéndote yo tanto Vengo a decirte adiós Yo te adoré Y tú nunca me quisiste Vive feliz Aunque yo me quede triste No me vayas a olvidar Por tu madre te lo pido Nunca me eches al olvido Porque tú eres mi Dios Yo te adoré Y tú nunca me quisiste Vive feliz Vive feliz Aunque yo me quede triste No me vayas a olvidar Por tu madre te lo pido Nunca me eches al olvido Porque tú eres mi Dios Y tú nunca me eches al olvido Yo te adoré Y tú nunca me he supuesto Y tú nunca me eches al olvido No me eches al olvido Y tú nombres Y tú nunca me eches al olvido